Los evangelios describen las horas previas a la muerte de Jesucristo. Cuando vino la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Dalí ubica en ese momento la escena con un fondo también en tinieblas, a excepción de la silueta débilmente iluminada del paisaje marítimo. Un pavimento ajedrezado nos lleva hasta la playa, quizás un pequeño homenaje a Fermier, o sugerirnos uno de los símbolos de la masonería, o su afición al ajedrez. Con Dalí todo es posible. En su libro Vivencias con Salvador Dalí, Emily Puchnau nos adelantaba sobre una obra anterior en la que solucionó el problema de la perspectiva. Hablamos luego del traslado del dibujo a la tela y convinimos en que el mejor sistema era el estarcido. Quizás es la explicación a algo que resulta casi imperceptible. El análisis de su perspectiva nos indica que, o está el terreno ligeramente inclinado hacia la izquierda deliberadamente, o que se giró involuntariamente al trasladar su dibujo al lienzo por estarcido o calco.